Bueno, vamos a seguir, nos siguen, no, no, las cajitas, las cajitas se rezan, claro que sí, para gozar, para gozar, para seguir bailando hasta las últimas consecuencias, claro que sí, ¿no? Bailando, gozando, bailando, gozando. Bailando, 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 ¡Salud! 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 ¡Vuestras! ¡Potente cervecita! ¡Los barriles de cerveza! ¡Bienvenidos a todos los Unidos, que universe hoy! ¡Pierre punto herales de España! ¡Ay un extrañouttering! ¡Pierre punto herales, papá! ¡China, papá! ¡Suscríbete! 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 Otra cosa tu río, otra cosa para nuestro amor, y por nuestra felicidad. Mirando para acá, mirando. A ver, a ver, mirando, mirando las camaritas. Al frente, al frente, papito, al frente. Claro que sí. Claro que si no, ese es el cariño. Ese es el cariño. ¿Dónde está? A ver, a ver. Estamos comparando a la silla. Bien, eh... Elbert, Elena. Primeramente, mis felicitaciones a ustedes que hoy día formalizaron también en la parte civil, en cuanto a unión familiar. Les deseo muchísima muerte, éxito y bonita comprensión. Les queremos muchísimo, toda la familia. Por ese motivo, también por el motivo de Sant'Ago, que hacemos entrega. Eh... Nos ejercitan, a nombre de toda la familia Arco Cerón. Me refiero a personas, Lenin, eh... Guillermo. Los conocidos como Chena. Chalo. Salomé, Salomé. Lucía de Lidia. Y... 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 Ese es el cariño de la familia Arco Serrón, pues, ¿no? Para seguir disfrutando, para seguir bailando hasta las últimas consecuencias. A ver, a ver, las palabras del señor Elmer. A ver, familiares, continuando con la fiesta. Bien, entre mi persona, Elmer Rojas y mi esposa Vilena Serrón, nos sentimos bastante emocionados, alegres, no por lo mismo que nos estamos casando y a la vez estandeados. ¿Por qué más, familiares? Sinceramente me siento agradecido con todos ustedes. No voy a cansarme en decirles muchas gracias. Ya, bien, tíos, muchas gracias por el gesto tan grande que tienen hacia nosotros. Y nosotros, de igual manera, estaremos correspondiéndonos en cualquier momento. Estamos para regalar la fiesta y sigamos adelante para bailar la fiesta y sigamos adelante. Claro que sí, ¿no? Gracias. ¡Suscríbete! 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 A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar 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 A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar ¡Ey, noiva! ¡Ey, noiva! ¡Va! 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 Un saludo un especial para mis hermanos allá en Lima que no están en la pandilla por su tipo de trabajo y para mis hermanos todos, Alí, Sancosta, Elí, Cañán Iván y Nune para mis sobrinos, para mis tíos en Lima, para ti y para sus esposas, para mi hermana Zenida, por motivo de trabajo no han podido venir. Claro que sí, no, a celebrar, a celebrar, a celebrar la distancia. ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! A gozar, a gozar, a gozar Eso, eso, eso Por la familia rojas Claro, gracias A ver, unos saluditos a los novios Claro que así, ¿no? Dos palabras de agradecimiento a los novios Los novios no conocen A gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar Eso, eso, eso A gozar, a gozar A gozar A gozar No, 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 no A gozar, a gozar A gozar, a gozar A gozar A gozar Esto Esto A gozar Esto Eso Eso es vida Eso es vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, rellenos! ¡A cosar! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Lez ah! ¡Besos! Eso, 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 eso Salud, 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 vas a bailar, a bailar Eso es vida, eso es vida A gozar, a gozar, a gozar Filmaciones a uno Eso es vida, eso es vida Claro que sí A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar Vamos a pasar a... Igual de mi hermano, miento Claro que sí, no, la cinta, la cinta, la cinta respectiva Al carrito Eso, eso, eso Lo callado No, 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 la cinta, la cinta, la cinta... bueno bueno la cinta la cinta la cinta también el carrito de para seguir disfrutando para seguir bailando hasta las últimas consecuencias no hacer la cinta la cinta a ver a ver esas palabras esas palabras así sin micro nada más eso así no va así no va también continuando también tenemos aquí en puente un centrosillo y más de mi hermano menor Milton Rojas Costilina también te resumbran como padrino hermano Milton hermano gracias a todos los que tienen ustedes y bravo, 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 bravísimo, ¿no? El presidente, el presidente, el cariño, besa el hermano, menor del señor Elmer, claro que sí. A contar, a contar, a contar los billetes, voy a contar. Bravo, 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 bravísimo, claro que sí, ¿no? Uno más, uno más, uno más, vamos a abrir uno más. Claro, gracias, pero continuando, continuando con esta hermosa ranza. ¡A seguir, a seguir, a seguir! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Qué, qué, 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 qué! A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar Ahí botando la madrina los caramelos, los caramelos ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, a bailar, a bailar 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 A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, 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 a bailar, a bailar, a bailar su salud los me ya tan Pissalo, pissalo, pissalo Pissalo, 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 pissalo Pissalo, 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 pissalo ¡Ago a ser! ¡Ago a ser! Segundo rap 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 A bailar, a bailar, a bailar Chas, 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 chas Chas, chas, chas Chas, chas, chas Chas, chas, chas A bailar, a bailar, a bailar Chas, chas Chas, chas Chas, chas Chas, chas 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 A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Chas, chas, chas Chas, chas Chas, chas Ah, un, a un, a una A un, a un, a un, a un, a un para mi, para ti, para el mundo Chas, 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 chas Chas, 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 chas A bailar, a bailar, a bailar Salud 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 ¡Gracias! 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 Y bravo, 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 bravísimo, ¿no? A bailar, a bailar, a bailar, señor Elmer, Elmer. Amén. ¡Gracias! 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 ¡En Nuestraывunta! ¡Gracias! 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 Y sacados, sacados tenemos una cervecitas ¡Gracias! ¡Y lo cantamos ¡Vamos時間itos! Nunca volveré a mi mar, porque no me volveré a enamorar Para que su vida me llores, es mejor que ahora un espacio Nunca volveré a mi mar, porque no me volveré a enamorar Para que su vida me llores, es mejor que ahora un espacio ¡Sóquatea! 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 ¿Hay aplausos o no hay aplausos? ¿Hay cariño o no hay cariño, mi gente hermosa de Guarizca? Su amiga Inés Zulica, con tan solo un año en el escenario Va conquistando corazones poquito a poquito, ¡claro que sí! ¡Muchísimas gracias! Orquesta Folclórica Intercontinental Superáces de América El director Manuel de la Cruz, ¡muchísimas gracias! Y seguimos con la tunantada, ¡claro que sí! Porque la tunantada está de moda, ¡sí o no mis amores! En toda la región cundina y dijita Zulica, la tunantada es bandera aquí en Huacayo de Guarizca ¡Gracias señorita Rojas! Aide Zulica, el marco musical de la oferta Superáces de América ¡Bailamos la brincata unantada en la voz genial magistral de Aide Zulica! ¡Vamos a Aide! Un poquito más, un saludo, un poquito más ¿Dónde está Jovelito Rojas? Caterin Cueva ¿Dónde está Jovelito? Elmerrujas Milena Cerrón En los recién casados ¡Salud, salud! ¡腳! ¡Claro! ¡Stanuchas chistitas! ¡Estoy Floramba! ¡Así que pudieran volver a tener! ¡Goramba! ¡Estoy Floramba! ¡Estoy Floramba! ¡Estoy Floramba! Y ahora yo te amaré, recuerdo los sueños Y si pudiera volver a crecer, seguro no te esperas de vivir Y desde mi alma violé, me di cuenta que yo me confiaré Y ahora yo te amaré, recuerdo que no te esperas de vivir No sé qué me pasó, perdóname por favor Y ahora yo te encontré en mi vida, que es mi cabrón del mar ¡Eso es! ¡Cabrido! Este pedido musical para ti, Martina Preciosa Caterin, con mucho cariño, Martina ¡Fuera! 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 ¡Ay, ven, surta! ¡El concierto! ¡Fuera! 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 ¡F El don Rojas, a gozar, a gozar, el nombre, el nombre abriste en el recuerdo, son los tipos de gente que te encuentres, es muy bendito. El don Rojas, solo el don Rojas, no te cuides, no te cuides, no te cuides, no te cuides. ¡Que me digan las palmas, que me digan las palmas, madame Xuca! Muchas gracias. En la próxima, cariño. Gracias, señorita. Familia hermosa de Guarizca, mil gracias. Yoel Rojas, Chaterin Cueva, Rojas y Milena Cerrojo. Muchísimas gracias. Ahora a bailar, a bailar, a bailar. Vamos a seguir, vamos a seguir. A bailar, a bailar, a bailar concierto de la familia Calván Rastos. Gracias a la familia Calván Rastos. ¿Dónde están las chicas enamoradas? Levanta la mano. Ilusionadas. Emocionadas. Pero también decepcionadas. Hay chicas en Cerrojo. Sí, como hay de Zulica. ¿Segura? ¿Por qué? ¿Por qué, Inesita? Por culpa de los cariños. El artista. Cariños malos. Gracias a ustedes. Hay cariños malos en Huancayo. Señor Pony, en esta fiesta. No creo. ¡Qué lindo! ¡Hola, Sergio Marco Monsito! ¡Súpera Zulica! ¡Claro que sí, no! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, señor Elmer. ¡Supa! Toca toda mi gente que yo quiero aquí. La gente de Huancayo. ¡Claro que sí, no! Me siento más ¡No es lo que se llama! ¡Dios, dios! ¡Y la �isme es tu mentira! ¡Pero es mentira! ¡Toma en el alfa! ¡Toma en el alfa! ¡Toma en el alfa! ¡Toma en el alfa! ¡Y la venta! ¡Y el día quiere! ¡Jorrea, jorrea, jorrea! Decías que tú me querías, decías que soy un malo. Decías que tú me querías, decías que soy un malo. Decías que tú me querías, decías que soy un malo. Decías que tú me querías, decías que soy un malo. ¡Aquí va a ser tarde, está con tu gracia, santa y llora, sentía todo el amor! ¡Aquí va a ser tarde, está con tu gracia, santa y llora, sentía todo el amor! ¡Aquí va a ser tarde, está con tu gracia, santa y llora, sentía todo el amor! ¡Aquí va a ser tarde, está con tu gracia, santa y llora, sentía todo el amor! ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo, ¿no? Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir bailando en este hermoso Santiago 2019, claro que sí. ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Ese pato está perdido y creo que va a ir a la Altacusi, algo de eso! ¡Papá cura es! ¡Habla bien, Cholo! ¡Habla bien! No, no, no lo ha estado en la Altacusi, ha estado en la Altacusi, algo de eso! ¡No, no le presenta�� mal! No, menta que no ha dado el... ¡Claro que sí, no, ha seguido el Councillor dec dorado en la Altacusi! Cuando yo muera 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 ¡Jorrea, jorrea, jorrea! ¡Jorrea, jorrea! ¡Jorrea, jorrea, jorrea! ¡Jorrea, jorrea, jorrea, jorrea! ¡Jorrea, 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 jorrea, jorrea! ¡Ajajajajaja! ¡Ey! ¡Jurria, hurria, hurria, hurria! ¡Jurria, hurria, hurria! ¡Jurria, hurria del cementerio! ¡Para que todos te entiendan! ¡Contremos los insanciones! ¡Hemos cerrado el compromiso! ¡Aquí la tierra! ¡Jurria, hurria del cementerio! ¡Para que todos te entiendan! 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 Y bueno, bueno, seguimos, seguimos, seguimos con nuestro turno. Muchísimas gracias. Orquesta Folclórica Intercontinental. Superhaces de América, gracias. Gracias, Manolito. Alíptese bien mejorando. Linda Rojas. Máximo Rojas. Segundino Chiquilla. A ver, a ver, las chiquitas chuto, las chiquitas chuto. Jajaja. Seps Rojas. Vamos a eso. Sante, unita. Linda, Joel, Elmer, que invita a la familia Rojas. Mollerito. Papi, un saludito. Acá estamos con la familia Macha Oteo y Rojas Oteo, papi. Acá por mi prima Hermes. Claro que sí, ¿no? Por Hermes Rojas. Mirad, acá me puse. Mirad, acá me puse. Mirad, acá me puse. Mirad. Acá mi primo, este, parecito. Siempre por la policía de uno del Perú Papi. Vamos. Dos, dos, cuatro. Y el oso que no nos ayudó a la która. Fue una manera nursingada de esta. Y el CD. Y el tamaño vulnerable a todos los picantes. Si pune esto. LGU, desplé ringing, y elordre central� transformative en простёvlin. Dice acá te vas. 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 ¡Suscríbete! 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 Se viene, se viene, se viene el Chacatán, el Chacatán, el Chacatán. Se viene, se viene, se viene, se viene, hace por sé. Yo, 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 yo... chacatán, chacatán, uvas, puto tuvas chacatán, chacatán, chacatán chacatán, chacatán, chacatán vamos a recorrer ay que rico rapacito ¡Ay ay ay ay! ay que rico rapacito ¡Saca la piel, saca la piel! ¡Ay que rico su trayaqueiros! ¡Saca la piel, saca la piel! ¡Ay que rico su trayaqueiros! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Queso redondo, con chorrería Chapatá, guajébele, cuando todo uno guajébele así Chalamá y marco, chalamá y chilco Tutayán, tutayán, y pañán, y pañán Zapate, zapate, zapate Zapateo, zapateo Basta papá, basta, basta Basta, bye, 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 bye Chico, 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 chico Si me temo en esto, buena Mi Lema Sopo y la ciudadımız De la escenario Elmer y Milena, los recién casados La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!